2 No No hay DPP Ah, pero era ese de vaqueros, no Sí Era de vaqueros Sí, sí, sí Ah, pero Hostias, no se parece un huevo, tío Al gamm de vaqueros A mí no me recuerda, eh El control, el control Ah, vale, vale, el control puede ser Pero lo que es los gráficos y eso, claro, no me recuerdan nada Mira, ves Ah, vale, ya veo Eso es lo que haces Y como Una pregunta Solo por Por saber Para Golpes cuerpo a cuerpo, ¿cómo hacéis? L1 En el tercer botón que tengo aquí al lado del disparo Teclado es L1 Es que, perdón, eh Mando Mira los ajustes y púntelo donde tú quieras Claro Voy a cambiar un momento los ajustes Es que tienes que cambiarlos, si no Ver controles Ver controles Va, me pone los controles de mando, tío Uy Zombies ¿Qué tal se juega por mando? Para mí me parece que bien, eh Pero bueno Cuéste En el cambio de controles No Están como venían de serie Porque vienen bien ya ¿Sí? A mí sí Tal como venían de serie Me parece que están guay Ah, pero es un juego de pipas, tío Y no me mola En tercera persona Vamos a ver Eh Venga, lo voy a jugar por mando Espera a ver si lo puedo poner Si fuera Si fuera Si fuera primera Yo no lo jugaba por mando, eh Pero en tercera, eh Vale Vale Juego por Juego por disparo, tío Juego por disparo Porque para pipas A mí me mola por disparo Espera Eh Que voy a cambiar los controles un momento Cambia, cambia Opciones Asignar teclas Vale Quiero que me pongas cuerpo a cuerpo Y la F No La Q La Q sí que no la quiero, tío La Q no la quiero O sea, te lo digo Pero si la Q está al lado del obdor Ah, no Es que la E tengo una movida aquí Bueno, vale, vale Bueno, da igual Juego así No pasa nada Eh, ataque de amuleto Vale Claro, ataque especial Investiga Vale, pues investigamos Joder Mierda, que coño hice ¿Fuiste tú? No Ah Yo estaba disparando Tranquilamente Ah, que matando gente Tiene que venir este A pasar la pantalla Vale, son fáciles de matar Joder Vale, estamos empezando Amuleto cargado, vale Esto es el amuleto cargado Buu Pero esto es una mierda, ¿no? No, che Depende Nada más de que luego puedes Cambiar Mira, aquí hay munición Dispárame Uh, mierda Y aquí puedes cambiar de armas ¿Dónde puedes cambiar de armas? Aquí, a los tíos ¿Dónde estás? No me ves Jeje Pobrecillo No, te veo, tío Ahí vale, sí, ya te vi Ya te vi Ya te vi Los tiros tenían que ser un poco más No sé que me fallan ellos No me da la sensación de estar disparando Vale ¿Y qué puedes? Mejorar también el arma, entiendo, ¿no? ¿O cómo va esto? Vale Este no me mola nada Este no me mola nada Hearshot Elemento model Bueno Un bonito Un bonito Una bonita escopeta Pero ¿Vosotros cuál lleváis? ¿Cuál es el mejor a vuestro parecer? El que más te gusta, tío Me voy a tiros a la cabeza Así que yo llevo el El Gryk del Gany El de 6 balas ¿El? El de 6 balas ¿Cuál es ese? El de 6 balas ¿Pero cómo se llama? Geri del Gany No lo me aparece aquí Bueno, claro Es que debemos tener distintas armas Creo que no Que las armas tienen todos A ver Es el Sexto Contra el Molotov Granada pegajosa Dinamita Joder Granada Dinamita, tío Hay que equiparse dinamita Estoy Asco ¿Has visto ya el rifle? Sí, he cogido Un Es el sexto Vale Vale ¿Qué hacemos? Disparamos estas mierdas ¿No? Espera ¿Qué pasa? Aquí hay una mierda Que no consigo activar la primera vez Ah, vale Esto es fácil Espera ¿Sabes hacerlo? Si no, lo hago yo No, no es así Es como ha hecho Sergio Es aquí Después Después aquí Después aquí Después aquí Aquí Esa es la propia puerta Cabrón Cabrón Que me pego una hostia Toma Cabrón es para que matar en el suelo Sí Está bien Bueno, pues nada Vamos a abrir aquí esto A abrir el cofre ¿Cómo se usa las pociones de curación? Por cierto, ¿sabéis? Yo las tengo en la F ¿En la? En la F ¿En la qué? En la F En el mando En la F yo tengo patada ¿Ves? No sé dónde la tendrás A ver, espera Lo voy a ver Ah, cuidado Las bolitas esas rojas Que tienen premio 5, vale Es en el 5 Ah, mira Y puedo hacer esto Vale, vale Tendría que ser un pelín más dinámico La verdad El juego Toma dinámico Ah, sí Es dinámico, tío ¿Por qué no se agachará? Eso sí que Sí que está mal ¿Ves? Sí que está mal Que no se agache El personaje Yo no veo que se agache Vale, ya tengo un muerto cargado Ah, que se van a agachar Que se manchan, hombre No, hombre Pero Yo qué sé Lo típico Te agachas Para disparar mejor Y esas cosas ¿Has visto tú A Indiana Jones Agacharse para disparar mejor? Coño, pues sí Sí que se agacha Se agacha Coge el arco Arcazo en la cabeza ¿Indiana Jones? Ah, Indiana Jones No Decía ahora el Tomb Raider Qué gran película Estoy Indiana Jones Indiana Jones No me acuerdo Ya ni si disparaba Ni hostias Indiana Jones disparaba ¡Uh! Un cocodrilo Había ahí ¿Habéis visto más Gatos? No Tampoco me fijé No me parece tampoco tan mal el juego Al final Podía llegar a parecer peor Lo que pasa es que es poco dinámico Vuelvo a decir lo mismo No, bueno Pero que le metes A mí lo que me falla un poco Es el control Sí, es que es eso Es que yo creo que el problema Es el dinamismo del control Claro Pero comparo Como estoy hablando siempre De Tomb Raider Porque es parecido O sea, va de lo mismo Tomb Raider El dinamismo tiene mucho más Claro Tomb Raider es una pasada Como se controla Joder Claro, pero No Bueno Yo no le pido los gráficos Bueno, claro Ya Pero por lo menos El control lo podía copiar Joder Un poquito No los gráficos y tal Pero el control Oh Hijo de puta Ojo, vente para atrás Que hay bolas explosivas Hay que aprovechar Los barriles No subas No subas No subas No subas Necesito munición Las cositas rojas estas Son siempre trampas ¿Eh? ¿Cuáles dices? Esa por ejemplo Sí, necesito munición Yo también Estamos un poco jodidos Le pegas un tiro Sí, ya lo sé Y se activa la Aquí hay munición Una caja ahí Donde estoy mirando Anda, hay una caja de munición A ver, abastecer munición Aquí estamos ¿Y esto qué sitio se supone que es eso? Porque Egipto no parece, ¿no? Ah, esto es África, hombre Joder, pues no La madre Los puede matar a todos de aquí Menudo cacharro este, tío Como traigo Tiene que... No a veces lo traje Por lo que... Por la decoración y todo eso Parece Egipto, pero... No, tío Esto es África Coño, ya África es Egipto Esto diría que es el Congo No lo sé No, es Egipto, es Egipto Ponía que era Egipto No miré, ¿eh? Yo digo que por la decoración Ya, es que... Demasiada hierba, diría yo Pero bueno Pero bueno Egipto fue color inglesa Ahí hay una bandera británica Así que... Por ahí debe de ser, ¿eh? Creo Sí, sí, es eso Acabo de darme cuenta Que puedes Coger armas Mientras avanzas ¿Armas? Balas Almas Ah Ah Yo es que me he cogido Un pavo que suavidad Es que hace más daño Con el tiro a la cabeza Ajá Está bien El tío tenía Atacos vampíricos Munición de armas Hoy también hay Yo estoy Atacos vampíricos ¿Qué dices? ¿De qué hablas? No veo que tenga ataque vampírico, tío No sé, a lo mejor es con el de cuerpo a cuerpo O... Pues mira que tenía ataque vampírico Ah, sí Es con el cuerpo a cuerpo, sí señor ¿Eh? Acabo de verlo con el cuerpo a cuerpo Tarda bastante en cargar la ulti Tarda bastante en cargar la ulti Es que no va a matar en nada en cargar la ulti Yo no la tengo cargada aún Ya la tengo a mitad Eh, vas Vas cogiendo almas A veces paso O sea, las cojo si me coinciden en mi camino Si no, no me... La verdad es que no Es el primer botón Es que no sé en qué botón es la verdad Para pillarlas El de ataque Os voy a echar un cablecillo Que si no os van a dar por culo Que va, joder Está todo controlado Ah, ahí estamos Uy Cabrón Sí, sí Toque vampírico tiene la tía Es un cuerpo a cuerpo Es un cuerpo a cuerpo, sí Ah, no le hago nada Ese tiene protección, eh Sí, hijos de puta Qué cabrones ¿Dónde están? Ahí están, aquí arriba Estos hijos de puta Andan los amigos Desde arriba Tirando, mierda ¿Qué pasó, Scorpion? Ya estoy chimpando Otra vez Sí, esto es toque vampírico Sí, sí, sí Sí, sí Me va recuperando vida Cojonudo Lo que no hizo todavía es dinamita Ni nada de eso Ahora sigue entrando Mientras no veo una horda muy grande Sí, mientras no veamos Una horda Coño, cómo se cancela esto Detrás tuyo Detrás tuyo Ya veo ya Demolición Coge, te he cargado ahora las almas Ah, te has cogido el mismo que yo El que te has cogido es el de tiro a la cabeza Y duro No el de los explosivos Es que estoy a tope ya Ahora sí Ahora ya lo tengo Pero no lo gasté todavía Por eso no se me meten Claro Y esto Creo que nos estamos equivocando El sitio hay que subir, ¿no? Ni puta idea ¿Dónde has ido, Jorge? Estoy aquí Abajo ¿Dónde hay que ir? ¿Se imagina que por aquí? ¿Que no hemos ido todavía? Ah, bueno Pues vamos por ahí Ya será menos Es un pelín aburrido No tiene tanta acción Como puede tener el Lefordez Por ejemplo Bueno, más que Comparar a Lefordez Con cualquiera Ten en cuenta Que es la primera pantalla, ¿eh? Eso sí Pero es que Lefordez Es Lefordez, amigo Si hiciera un... Vaya, que luego tienes también Lefordez Contrarreloj Tenían que hacerle Lefordez a 3 Claramente ¿Qué pasa? ¿Este es un boss o qué? No, todavía no Pero cada vez que te sale Un bicho nuevo Por primera vez Tiene que no me vayan online De WWWZ Si no, ese tampoco estaba mal Va a pasar Que viene a ser algo como esto, ¿no? Pero puedes probarlo, tío Puede ser que ahora te vaya A saber A lo mejor sí Pero a saber No me jodáis Qué pesado sois Porque tú que dices De dinámismo Ese sí que tiene que ser dinámico Va, tarda mucho En tirar la puta granada, tío Tarda mucho En tirar la granada, tío Dependería de la granada ¿Qué tienes? ¿Ese dinámico? Sí El dinámico Es que tarda 40 segundos En estallar Tarda un huevo, tío No es nada buena Bueno, pues nada Es cuestión de... Hombre Para lo que valió Está bien, tío Para lo que vale No se le puede pedir más, tío Claro No tengo que curar Que... Cabrón, este... Hasta podía ser 50 veces más guapo El efecto de matarlo, ¿sabes? De aplastarles la cabeza Y todo eso es bastante cutreiro Pero bueno ¡Uh! Si nos dejamos venir Y activamos los pinchos Bueno, ni idea Mira, ¡pah! ¿Activamos los pinchos? Aunque no parezca Que le hace tanto daño Hijo de puta, tío Me metió ahí una buena Este... Con el rifle Llega desde Cuenca, ¿eh? Se me están dando Para el pelo, tío ¡Joder! Sí, con el rifle Llega bastante bien Lo bueno es que no hay fuego, amigo Porque si no Ya os tenía matados 20 veces No, sí que hay fuego, amigo, ¿no? Al menos aquí en estos Tenglados de trampas, ¿no? Ah, en las trampas puede ser, pero Después disparando, ¿no? Cuidado Adiós, adiós Comenzados, ¿qué te digo? Ahí voy 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 Lo de la dinamita Es una broma Menos mal que no hay fuego, amigo Porque... Sí Estaba ya jodido yo ahí ¿De dónde cojones me curo? No Hostia, no se cura uno en el mando No está el botón, coño Debería No, yo no lo veo ¿Cuál es el PC? El 5 Vale, pues me curro con el 5 Es que ya el otro día me pasó, no está, no está programado Para el mando, la curación Orínate Totalmente en serio Ya le di a todos los botones y nada Así que no está Saber la vida de los compañeros Bueno, sí, esto tampoco sale Pero bueno, eso es un poco más Secundario, ¿no? Fuente la bomba de racimo, aprovecha Ah, ¿cómo? ¿Qué dices? Aquí, igual que las armas Ah, no lo vi Tienes razón Pues sí, voy a cambiar Porque la bomba no me mola nada Ah, pues yo también, ¿qué cojones? ¿Cuál es la granada? La granada normal, dices Sí Granada normal, dices O granada Ah, me ha gustado la de racimo Pero no tengo granada de racimo Tengo granada pegajosa Contra el molotov O granada Pero tienes tres Cuatro La granada después La dinamita Ah, porque a lo mejor es del Quedo solo con el Quedo con el Con esta Y a tomar por culo A ver cuánto tiempo tarda Voy a tirarla Bueno, pero si la tiras la gastas Ah, es de rápido, ¿ves? Pues si se recarga Automáticamente No sé Vaya Cristo, he montado ¿Qué? Hay cada uno por ahí Con cuál y munición Perdón ¿Y esto qué es? Ah, munición estoy a tope Ponga uno a activar Otro puzzle Ah, vale Este ¿Y qué hay que hacer aquí? No lo sé Es la prueba esta Espera, a ver Espera, espera La jodimos ¿Qué pasa? No, no va ¿No ves que tiene abajo Tres lucitas rojas? Nada, la cagamos Sí Que era muy fácil la prueba Lo que pasa es que disparamos a la vez No, yo no disparé O sea, te equivocaste de contraseña Y seguramente no te deje meter más Es la puta Pero había tres intentos Pero disparamos ahí varias veces Hostia, ¿y no te deja ya abrir si pasa eso? No, tendrás que volver a... No, no hay que esperar para pájaro Brigade... ...y aquí no se pueden levantar los compañeros. No sé. ¿Y cómo han llegado a morir? Claro, todavía no caímos, no sé. Pues no sé qué decirte porque... Joder, macho, el toque vampirico este no es muy útil, eh. ¿No te mola? No, porque no roba mucha vida y tienes que ser casi al cien por cien. Espera que le voy a dar un golpe. Es que cuantos más golpes les dé, más vida robo, pero... El problema es que tienes que ser muy ágil, tío, si no te joden. Ah, que animaciones más robóticas, tío, a la hora de matar al bicho. La virgen del pila... Debe ser que estoy acostumbrado a... Sí, las animaciones de los héroes no... Podían haber puesto algo más, sí, la verdad. No se mataban, eh. No, no se mataron nada. ¿Por dónde es? Pero es cierto. Hay que buscar. No tengo ni puñetera idea, tío. Algo hay que buscar, eh. ¿Quién quiere lanzar llamas? Nada, paso, que no le duraba nada la llama. Me acuerdo del otro día. ¿Qué es eso? ¿Merece la pena? No. Es una arma extra. Vale. ¿Es extra? Sí. ¿No tengo que llevarla en...? No. Tienes otro hueco. Ah, pues perfecto. Ah, mierda, me cogí lo que no era. Es igual. Ahora, pues me lo llevo. Viene un escorpión. Oh, hijoputa. Vienen por aquí también. Joder. Hostia, vaya aquí a bros que mete. Parece un futbolista. Hostia. Tonto no es. Oh, no. Ah, bueno. Por lo menos ocupé mi DJ. Ah, solo lo que necesito. Oh, no me jodáis, tío. Que me... Ah, me acaban de meter... ¿Qué pasó? Pero vaya mierda de... La verdad es que es cutrísimo el... Dios... Cuanta mal la veo, peor me parece. La verdad. ¿Qué es? ¿Cómo va el vídeo? Esto es de adorno. Ya que hay una poción. Ah, bueno. Pues tengo sitio. No creo que sea de adorno, me parece a mí. Sí. O sea, no hacen nada. Son de adorno, creo. Si están más muertos estos, que para qué. Le he dado ahí a otro y eso. Pues ya están. Qué ridículo, tío. Ah, no. Que aparecen más bichos aquí. Cojones, este toro. Joder. Cuidadito, que... Qué ha pasado ahí? Qué me ha dado... Qué me ha pegado de hostias. No lo sé. Vale, ¿y ahora qué? Ya tenemos toda esta mierda. No tengo ni idea. Esto sigue sin abrirse. Yo creo que se tenga que abrir esta puerta para coger ahí la llave. No sé qué decir, tío. Mira, una pregunta. ¿Para qué vale el dinerito? Este... Echaz igual. Pues, por ejemplo, lanzallamas eran 500 moedas. Será para mejorar armas, ¿no? También. Me tiré aquí robando. Si esto se hace de verdad, parte la espalda, las piernas y todo. Y todo, vamos. Madre mía. A ver. ¿A mí este? No. Por eso es que hay algo por aquí todavía. Ah, por aquí no es. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. ¿Había algo ahí, Carlos? No. no es que haya visto más que haya visto encontrado y encuentro medio escarbaja nos la llave ya se está ahora sólo que saber cómo entrar ah está aquí joder vale 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 aquí arriba hay un un pequeño hay como una especie de símbolos pero esto no es para pegar yo creo que esto era de lo que tenías que poner la otra puede ser y si probamos en la otra en cual esta está bloqueada no es el bidete esta está bloqueada además eso será un extra no es nada principal si no no lo bloquearían ah mira aquí hay uno donde dices que hay día ahí está faltaba uno ya está aquí y y donde estaba tío en la paredes es la costa es azul aquí hay una poción yo he visto el jodio de vida cuatro cuatro era esto y no 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 Es un hombre que gastaba la gente de por aquí. Ya te digo. Aparte que... Cuidado, eh. A menos de un petillo te tiraba una lanza al pecho. Ah, mi madre. Pobre. Me dejaron ahí clavado, clavado. No, es una mujer, tío. ¿Seguro? No sé. Qué desperdicio. Eso es lo que iba a decir. Seguro que es una mujer. Sí, en vez de poner un par de tectames... Ah, vale. Es el típico de... No, hay que andar haciendo... Hay que andar haciendo varios aquí. Este es el puzzle que hice con Carlos el otro día, es verdad. Pero ese no es el principal, ¿o es el principal? Creo que sí, eh. Creo que el principal es el que estáis haciendo ahí. El principal es este, yo creo. Aquí hay otro poti. Ah, lo cojo yo, la poti esa. A ver, espérate. Ya hemos pisado eso. Ahora hay que pisar al... Hay que pisar... Espera. Este. No, me ha dicho que está ahí que te vi. Espera, vamos a ver. Aquí. Vale. Este lo de ahí dentro, ¿verdad, Carlos? Sí. Ya podemos pasar a otro sitio, ¿no? Ese no lo puedes pisar tú, espera. Tengo que ser yo. ¿Ahora cuál es? Mierda, no. No, es el otro, es la tacita, la de la que tienes al lado. Ese es. Vale, ahora es en el que estabas. Ahora el que tienes... Ah, es de delante. De delante, sí. Y ahora el y yo. Ese es, ahora eres tú, sí. Pero tenéis delante los dos. No, yo no tengo, tío. Es este. Ah, pero si te puedes mover, joder. No pasa nada. Y después el otro es... ¿Un perro? ¿Qué es eso? Es... El perro no es en el que estoy yo. Sí. Salte de ahí y vuelve a taponer. Vale, no era muy complicado. Esto, si fuera a Assassin's Creed, te lo hacían resetear, eh. Ya te lo digo yo. O sea, no puedes pisar uno que no es... Oh, mira. Esto es lo de los gatos, que tenemos solo dos. Y si consigues todo, se abrirá esto. Josos. Ah... Yo no necesito más gatos. Yo tampoco, si te soy sincero. Pero vamos a ver, siempre me pregunto, tío. ¿Quién es el que viene aquí encender esas velas? Vale, que mal augurio. ¿Qué es eso? No sé. ¿Quién es el tío que enciende las velas en estos sitios? La verdad es que sí, tío. El encargado de mantenimiento es un fenómeno, eh. Joder, es que siempre mantiene el fuego encendido, tío. Alucino. Y renueva... Y renueva las velas, porque... Eso se gasta. A mi lo que me gusta hacer el tío este, que está muerto, ser lo que dan los huesos y la barba. Jajaja. Ya. La verdad es que sí. O sea, que en definitiva, los dos tíos que vinimos a buscar están muertos. Y no solo eso, sino que son momias chungas. ¿Es que pretenden darle miedo con eso o qué? Esa en plan película antigua de miedo. Sí. Los típicos postos de película. ¡Hijos de puta! ¿Cómo que estoy rodeado? ¡Oh, shit! ¿Qué te pasó? Me pilló uno ahí. Pensé que te habías muerto. O algo. No, eso no, pero... Uno sí me pilló. Joder, tío. La granada la tira a Cuenca, eh. De verdad. Ah, por culo. ¿Dónde está el fulano? No. Ni puta idea. Pues creo que me lo acabo de cargar. Está ahí. No, no está allí. Pero me lo cargo ahora. Pues es otro. Porque yo acabo de cerrar este y era uno. Sí, ya te digo, tío. Vaya movida, ¿no? No está allí, tío. Este no está allí ni de coña. Vigilar la vida. Eh, yo estoy bien. Ya, ya me veo. ¡Eh, hay dos! ¿Qué pasa aquí? Yo además tengo el toque vampiro y cueste los cojones. Aquí hay balas si hacen falta. Quédate del medio. Es que están saliendo más. Ah, por culo. La verdad que sí. Es que está no me han podido, tío. Es que no se puede, ¿no? No lo vayas. Ah, la verdad. Toma el puro culo. ¡Tía! ¿Pero en qué año es esto? ¿En el 850? Ya, el zeppelin no pudieron hacerlo un poquito más grande, ¿no? Bueno, yo creo que se va a irnos a la cama. Es malo de cojones, ¿eh? Bueno. Podría ser mejor. Primera misión pasada, entonces. Bueno, pues nada. Volver a la sala, entiendo, ¿no? Y ya queda guardado. Para encontrar, que no sé qué será eso. Y no pone... Que tampoco sé lo que será. Bueno, pero las estadísticas son muy vagas, tío. Menuda mierda. Podría poner tiros a la cabeza. Joder, cosas de esas. Daño. Esto ya guarda lo que necesito guardar. Si vuelvo a la sala. Supongo. A ver, volver a la sala. Seguro que quiere salir, sí, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Es que está tirándonos de sala. Porque he salido. Claro. Campaña. Vamos a ver. Efectivamente, sí. Ya queda, digamos... Claro, que más dará a pasarlo online que sin online, ¿no? Anda, las reliquias de sufrantes te dan puntos de habilidad para desbloquear amuletos. ¿Cómo? ¿Las qué? El conjunto de reliquias, de eso que íbamos encontrando y demás, que nos ha hecho al final que habíamos encontrado cuatro de seis. Pues cuando encuentras el conjunto completo, te dan un puntito para comprar amuletos nuevos. Pues hay nueve, luego hay hordas y luego hay contrarreloj, que también hay unos contrafases, parece ser. ¿Cómo que decís? O sea, si voy aquí a... Vale, horda, contrarreloj... Vale, ya sé que tú refieres. ¿Diferentes modos de juego será? Bueno, pues hay bastantes, ¿eh? En modo horda. Bueno, primero vamos con la campaña. Y dificultad estaba casi a tope, ¿no? Estaba... Dos puntos. Ni puta idea, si te soy sincero. Debía de estar en dos puntos sobre tres. ¿Cómo? Sí, aquí veo que hay... Una Tomkin... Una escopeta recortada... Pero la dificultad la puedes cambiar. Creo que sí. Al empezar, al iniciar.